... Estamos muy agradecidos porque estos profesionales, que son profesionales de la salud, del trabajo social, de alguna manera elijan a nuestro sistema de salud para hacer su residencia. Eso significa el gran prestigio que tiene el municipio de Tigre en materia de atención de salud en sus distintos ámbitos y de alguna manera es una ganancia conjunta, ¿no? O sea, el municipio se fortalece con estos recursos humanos y el recurso humano viene a un sistema que tiene calidad, que tiene prestaciones acordes a lo que necesitan nuestros vecinos. Y por eso esta tarea de residencia que se viene haciendo desde el área de salud desde hace ya un tiempo, está rindiendo sus frutos. Hay un total de 97 profesionales en salud que están haciendo residencias en establecimientos del municipio de Tigre. Y eso es muy importante para toda la comunidad. Fueron cuatro años de residencia aquí en el hospital que de verdad me sirvieron mucho de aprendizaje, de conocimiento para adquirir habilidades, destrezas. Y la verdad que, bueno, ahora muy contento por ahora ya poder ofrecer mis servicios como especialista. Fue realmente un desafío y fue hermoso compartir con la Residencia de Medicina General y Enfermería Comunitaria la verdad muchos aprendizajes. Gracias por ver el video.